No quiero haber vivido nada, si te vas, quedaré con dolor que jamás conocí Como en el hielo, sin brócula, sin dirección, pisada y seguido Lo mismo que me roba la silla en el cuerpo, si te vas, quedaré con dolor que jamás conocí Más en mi cabeza, nena, todas horas, cuando me da vueltas, tú me descontrolas Pensarte, me paso igual que nada lo que, conmigo me casé, conmigo siempre te amé Más en mi cabeza, nena, todas horas, cuando me da vueltas, tú me descontrolas Más en mi cabeza, nena, todas horas, cuando me da vueltas, cuando me da vueltas, cuando me da vueltas Imagínate lo que, conmigo me casé, conmigo siempre te amé Más en mi cabeza, nena, todas horas, cuando me da vueltas, cuando me da vueltas, cuando me da vueltas Entonces, conmigo me aporte acá, nena, todas horas, cuando me da vueltas, yo quanto me da vueltas Y cuando me da vueltas, cuando me da vueltas, cuando me da vueltas, cuando me da vueltas A mi cabeza me da todas horas El mundo me da vuelta, tú me descontrolas No puedo pensar de lo que me pasó Imaginándote, amigo, me casé Y tú eres quien vende a mí A mi cabeza me da todas horas El mundo me da vuelta, tú me descontrolas No puedo pensar de lo que me pasó Imaginándote, amigo, me casé Y yo siempre te amé Si tú te vas, se muere el amor El que tú me das y llega el dolor Serio vagabundo, solo en este mundo Sin rumbo, sin rumbo Si tú te vas, se muere el amor El que tú me das y llega el dolor Serio vagabundo, solo en este mundo Sin rumbo, sin rumbo Sin rumbo, sin rumbo No eres mi mujer, mi lente, no eres mi monía Eres el agua que revoca la melatonía Sin mi criminal, me quise tejer en esta melodía Con el cine de poesía, bradme Para que no te ibas, si le en tu brain No me quito, pero me metemos a dar Con más que estés No voy a dar, no voy a dar, no voy a dar A mi cabeza me da todas horas 3, 2, 1 Gando me quito Expmento, solo en este mundo Sin rumbo, mejor en este mundo Sign dices no vengo Porque nada me looking Imagina, ¿qué? Gracias, remember your illness Buen aleat Sí. No voy a dar, no voy a dar A tu cama 제ada si me da cosas No voy a dar, no voy a dar A tu cama caja, nena Igual siempre te amé